¡Vámonos! Soño, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Soño, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Soño, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, eso no da culpa Escucha como suena el ritmo que prende Esto es Finisterre 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 Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Esa besa que siempre te prometí Échame la culpa